Ya tres personas en calidad de condenadas por un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de homicidio muy especialmente agravado este último a dolo eventual y en calidad de coautores y tenemos para los tres entonces ya condenados tenemos para dos de ellos penas de 21 años de penitenciaría y para uno de ellos 24 años de penitenciaría Los delitos son autores de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de homicidio muy especialmente agravado en calidad de coautores y a título de dolo eventual El móvil del asunto es que se cometió, utilizaron un arma de fuego y luego se cometió este delito que el objetivo era rapiñar, sustraer, llevarse el dinero que el empresario llevaba consigo en su automóvil En este plan intervinieron un total de cinco personas Dos ya fueron condenadas el año pasado y en esta oportunidad en el día de hoy tenemos tres La persona que en el día de hoy resultó que una condena más elevada de 24 años de penitenciaría a mí entender y así lo dejé establecido en la sentencia fue quien ideó este plan No se olviden que nosotros cuando partimos a la base de que hay policías o delincuentes avesados involucrados en un hecho lógicamente es muy difícil reunir pruebas porque estamos hablando de policías o hay policías que están preparados que reciben información policial y después la utilizan al revés o sea, no íbamos, sabíamos que no íbamos a lograr pruebas directas o sea, no había huellas, el arma no apareció el lugar elegido era el ideal, un lugar que no tenía cámaras en la ruta de fácil escape, entre otras situaciones por ejemplo Entonces ahí cobró importancia esas declaraciones de gente relacionada algunos a los primeros condenados y relacionadas a algunos de estos tres condenados de ahora que fueron aportando información, más los testigos presenciales más el aporte que hizo la policía en la investigación incluso también fue importante una escucha telefónica que se había trabajado en relación a otro hecho y que tuvo importancia para este hecho Entonces en todo ese cúmulo de evidencia logramos armar una teoría del caso respaldarla con esa evidencia que fue la que luego se completó en el juzgado con el largo de treinta y pico, cuarenta testigos algo de eso